Es linda de verdad Baila en los talones, mariquita la chilanga Cuando se le monta el tubo, no se deja ni la tanga Tubo, 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 tubo Subo pista al bailar, ay mamá que sabrosura Moviendo sus caderas y moviendo su cintura Se me paran los pelos, siento desesperación Que curvas y yo sin frenos, en todita mi región Mariquita sin calzones, se los quita y se los pone Cuando baila en los talones, mariquita la chilanga Cuando se le monta el tubo, no se deja ni la tanga Mariquita sin calzones, se los quita y se los pone Cuando baila en los talones, mariquita la chilanga Cuando se le monta el tubo, no se deja ni la tanga Arquitar de la llave, ay mamá que sabrosura Mariquita sin calzones, mariquita la chilanga Que le monta el tubo, no se deja ni la tanga Gracias por ver el video